Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, esta vez en lugar de traeros un tutorial, lo que quería era informaros de que acabo de subir una sesión de formación de 10 horas, que se corresponde a la captura de las sesiones que hice vía Skype con otro alumno, en el que estuvimos viendo durante 10 horas todas las materias que comprenden un aprendizaje de iniciación y de tipo básico al trabajo con modo. El objetivo de este curso era que el alumno fuese autosuficiente a la hora de llevar a cabo un proyecto con modo, desde el principio hasta el final, desde el modelado hasta el render final, pasando por todas las fases de texturizado, materiales, iluminación, render, etc. Así que nada, si queréis echarle un vistazo, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, también podéis pinchar en el enlace que estáis viendo sobre impreso en este vídeo, es decir, como ya os he dicho, que son 10 horas de formación, totalmente en español, y la podéis encontrar subida a Gumroad, que es la plataforma desde la que voy a estar vendiendo estos cursos de pago. Así que si os interesa, pues ahí os dejo el enlace, que creo que puede ser interesante para el que necesite iniciarse en esta herramienta, que es modo, o incluso para el que necesite o esté pensando en cambiar de otro software para probar a pasar modo. Espero que os guste, echadle un vistazo, porque creo que puede ser bastante interesante para vosotros. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!